Las imágenes que estamos revisando se han repetido durante los últimos días en Nueva York. Enfrentamientos entre motociclistas y policías. Los conductores han actuado en masa y en varios casos con violencia para evitar que les confisquen y destruyan sus vehículos que no están con sus papeles en regla. Este problema de motocicletas circulando sin documentos también ocurre en nuestro país. En Chile ya se han sacado de circulación más de 1.700 motos que están con algún tipo de irregularidad. Son un grupo de latinos encarando a la policía de la ciudad de Nueva York. Luego de haber sido fiscalizados y despojados de sus motocicletas, querían evitar que los uniformados se lleven los vehículos. El tema de las motocicletas en la ciudad de Nueva York sigue siendo un tema. Se las están decomisando y no solo eso, sino que las están destruyendo. Tal y como lo oye, en esta ciudad de Estados Unidos desde hace un año que se están desarrollando intensas fiscalizaciones con el foco puesto en los motociclistas, quienes no cumplan con los documentos solicitados son despojados de sus vehículos, los cuales no van a corrales o a paraderos, sino que son destruidos. ¡Vale, dale, vamos a darle coñazo, vamos a darle coñazo! Ante estos hechos, los inmigrantes han reaccionado de manera violenta. En masa intentan evitar el actuar de las policías, produciéndose enfrentamientos en los cuales se han reportado agresiones a los funcionarios. Hace de que haya una actuación de la policía frente a estas personas, muchas veces también con exceso de celo, lo que hace que esto produzca un cuadro de tensión. Ahora, nada justifica de que a ese cuadro de tensión se le agreguen elementos de violencia. Un enfrentamiento con la policía estadounidense que ha generado que una fiscalización pueda terminar en un proceso legal, que acabaría incluso con la expulsión del país del o los agresores. En muchos de los casos, la principal justificación de los fiscalizados es que se encuentran realizando trabajos de delivery. Todos nosotros esperamos cumplir con nuestras metas, aunque sea por medio, que no son los correctos. Esa es la anomia que está frecuente en el mundo también en Chile, en que la gente no está dispuesta a cumplir las normas cuando siente que son malas para él o para la sociedad en general. Solo este año ya se duplicó en Nueva York la cifra de motos decomisadas por la policía en comparación con el 2022. Si el año pasado la cifra total llegó a 4.085, este año alcanza las 8.607. ¿Y qué ha ocurrido en nuestro país? En Chile, las fiscalizaciones a vehículos se han vuelto una constante desde la implementación del plan Calles Protegidas hace casi 10 meses. También se ha puesto énfasis en las motocicletas. Cuando partimos teníamos como un 40% de los vehículos que nosotros deteníamos que presentaba la necesidad de pasar una multa, ya sea por alguna de las razones. Y eso a medida que hemos ido avanzando durante este año, hemos logrado bajar a un 20%. No solo eso, en estos meses del plan 32.000 motocicletas han sido fiscalizadas y se han cursado 7.800 infracciones a sus conductores. También más de 1.700 han sido sacadas de circulación. Un trabajo permanente que ha dado resultados y se espera se siga manteniendo en las calles para sacar de circulación a conductores y vehículos que no cumplan con la norma.